Bocatoma del río Cañar, una de las cinco bocatomas que tiene el proyecto de irrigación Manuel de J. Calle. Si las palabras pueden abrir o cerrar mundos como sostenían los sabios griegos, a Tania Mireya Tinoco Márquez, Dios le regaló ese talento, porque podía encontrar las palabras precisas, perfectas y hermosas en el momento adecuado. El deseo de todos y cada uno de los que visitamos Roma. Por eso este sucre, aunque devaluado, sirve para la leyenda. Su talento con las palabras fue su sello desde muy niña. Cuando en el Colegio La Inmaculada de Guayaquil, a donde llegó desde su natal y querida Machala, para iniciar sus estudios, era la escogida para pronunciar los discursos en los actos oficiales de la institución. De sus padres heredó su gusto por el estudio y las letras de forma particular. Si no es el presidente Borja, deberá ser ecuatoriana de aviación. De ahí que el periodismo, la justicia como norma y la verdad como objetivo, fueron su vocación temprana. Aún persiste la escasez de ciertos productos. Estudiante brillante, llegó a Ecoavisa para hacer de su vocación su vida. Pocas las que han podido fotografiarlo o filmarlo. Con 19 años, empezó haciendo prácticas en el archivo de Teledistazo. Y pronto, su jovialidad, su capacidad de trabajo y su talento con las palabras, la llevaron a ser redactora del informativo. Pasaría entonces a ser reportera en los noticieros estelares y anchor de Telemonio. Damos inicio a esta emisión con importantes noticias internacionales. Junto a quien ella consideraba su padre profesional. El recordado Alberto Borges, bien conocido como el gallo del cerro. El país conoció en las pantallas de Ecoavisa a la reportera intrépida. Capaz de llegar a los lugares más difíciles, en circunstancias de peligro, en el momento justo. Las concentraciones previas dieron lugar a una caravana motorizada. Para contar historias relevantes, como sucedió en el sepelio del tristemente célebre Pablo Escobar Gaviria. Y nos reseñó que la última vez que supo de él fue a través de una carta. Eres una mujer muy valiente, muy inteligente y con mucha dignidad. O en la invasión de Estados Unidos a Panamá. El público pudo ver también a la entrevistadora profunda, responsable, inteligente. Que sabía el valor de una entrevista en el momento preciso. Y que no retrocedía ante el cinismo o la manipulación. Yo preferiría que nos respete a todos los de Ecoavisa, por favor. Le tocó anunciar al público la repentina muerte de su querido Alberto Borges. Y lo hizo con entereza, con las palabras precisas y el dolor en el corazón. Oh capitán, mi capitán, nuestro hermoso viaje ha terminado. Las noticias en Telemundo, con Tania Tinoco. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Telemundo. Pasó a ser la directora de Telemundo y se convirtió en la cara y la voz, firme y amable, con la que los ecuatorianos terminaban sus noches durante varias décadas. Convertida en la periodista más reconocida de la televisión ecuatoriana, siguió evolucionando al ritmo de los tiempos. Colaboró en todos los especiales que Televistazo desarrolló a lo largo de varias décadas. En el Ecuador no hubo lo suficiente madurez para fortalecer a esta sociedad civil. Y aquí aparece como alternativa. Cubrió con solvencia acontecimientos históricos para el país y el mundo. Fue emocionante escuchar el repique de campanas de todas las iglesias de Roma. Una jornada histórica al haber sido testigos de la elección de un nuevo papa. Se convirtió en la maestra, inspiración y ejemplo de varias generaciones de comunicadores. Accediendo de pronto a contar la historia que siempre callaron. Empezó y sostuvo programas como Visión 360. Amigos, bienvenidos a esta sexta temporada de Visión 360. Y luego, en la pandemia, se quedó para informar y orientar a los ecuatorianos. Sorteando el peligro de su propia vida. El periodismo era su forma de vivir y de expresar toda la nobleza de sus ideales y su alma valiente. Toma esta decisión. Pero fue su familia de origen, sus padres y sus hermanos, los que le dieron la fuerza y le enseñaron a amar. Hasta que encontró su cielo junto a su esposo, el empresario suizo Bruce Hardeman. Realmente ha sido un día mágico, una noche que se ha ido volando y nunca voy a olvidar de todos estos momentos que he pasado. Y trazó su futuro más luminoso en la vida de sus hijos, Tommy y Amelia. Con ellos, su vida era completa. Y le dieron más motivos para compartirse y entregarse de forma siempre generosa. El plan piloto de salud familiar integral. Provigar ayuda y consejo a quien lo necesitaba. En su brisa fresca se han reconfortado sus hombres y han evocado en sueños sus mujeres. Su casa era un refugio de paz y alegría. Nadie que tuviera la suerte de ser su amigo, podría sentirse solo y quedarse en la obscuridad. La luz de Tania Tinoco alcanzaba para iluminar hasta el día más triste. Y como el sol de esta fachada que significa un nuevo amanecer cultural para Guayaquil. Vuela alto, querida Tania. El cielo no tiene límites y el amor vence a la muerte. El cielo no tiene límites y el amor vence a la muerte. El cielo no tiene límites y el amor vence a la muerte. ¡Ahora siempre tiene límites y el amor vence a la muerte!